Caminaría el mundo entero para llegar a donde estés Y viajaría el universo con tal vez sentirte Ahora bísame como ayer, como antes Oh, a besarme fuerte Bésame, dame un beso de esos que me llegue al alma Que me devuelva la calma, nena, solo bésame Oh, como en aquel primer beso que nos dimos Y hoy que estás aquí conmigo, nena, bésame ¿Qué esperas? Solo bésame ¿Qué esperas? Solo bésame Soy a solo un beso de entregarte el corazón De revivir aquello que pasamos juntos A solo un beso de volver a encontrarle La solución a algo que no tiene cura Que me lleva a la locura con tan solo un beso Un beso de esos que me llegue al alma Que me devuelva la calma, nena, solo bésame Oh, como en aquel primer beso que nos dimos Y hoy que estás aquí conmigo, nena, bésame ¿Qué esperas? Solo bésame ¿Qué esperas? Solo bésame Cuando mueres se detiene, dame un beso hasta el alma Porque ella se mantiene, es que tú tienes Lo que deseo tú lo tienes, dame un beso Te lo pido, por favor, no me consola Solo tú, 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 tienes la llave de mi corazón Me he colocado toda una ilusión Porque tú le beso mi adicción Solo tú, 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 tienes la llave de mi corazón Me he colocado toda una ilusión Porque tú le beso mi adicción Cierra los ojos y deja de llevar Las ganas que tengo de volverte a besar Tu cariño y con la dulzura en que lo hacía Me sentía tan enamorado y que no acabaría Solo busco la cura y ya no quiero seguir Con las penas que me matan de no estar junto a ti Ahora entiendo lo que hace el amor Sin uno el vino y flor se muere mi corazón Y yo, he visitado mil doctores Y nadie sabe qué hacer con mi corazón Pues no, pues no Hay cura para el mal de amores Y el dolor que cargo en mi peso Seguro y se alivia con tu amor Bésame Dame un beso de sol que me llegue al alma Que me devuelva la calma Cuando andas solo Bésame Como en aquel primer beso que nos dimos Y hoy que estás aquí conmigo Mi nena Bésame ¿Qué esperas? Solo bésame ¿Qué esperas? Solo bésame Oye Esta es la fórmula, baby Millones récord con fina récord DJ Carlos Matando la liga no hay break No hay break No hay break Estoy siempre remit Pa' que lo guarden forever Esu Esu Javi Santana Jampol Mucha calita DJ Carlos Como un punto de hadas Llegaste tú A iluminar con tu carita Y me conté las palabras Ni la actitud Para decirte que Y no quiero más Quiero amarte más Químico a volar Ven a mi cielo Tú no te dejadé jamás Quiero amarte más Más allá del mar Yo solo quiero amarte más Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo solo quiero amarte Químico a volar Químico a volar Químico a volar Químico a volar No quiero amarte hasta la muerte No quiero más, quiero amarte más Y no voy a volar, ven a mi cielo No quiero amarte más, quiero amarte más Más allá de vos, solo quiero amarte más Yo solo quiero amarte más Como en un punto de hadas Quiero amarte más Y no voy a volar, ven a mi lado Con tu carita de ti Y no conté las palabras Y no voy a volar, ven a mi cielo Para decirte que quiero más Forever Cristico DJ Carlos Hello, contestame el teléfono Que solo quiero hablar contigo Otra noche más que de tincena ¿Dónde te has ido? Quisiera encontrarte Tenerte al lado mío Otra noche más que de tincena ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? Dime dónde estás, te quiero amarte, te quiero amarte Dime dónde estás, te quiero amarte, te quiero amarte Dime que te traigo el olvido, la razón parte me se llevo Cenando contigo, quisiera volverla con él, otra noche conmigo Pero el tiempo y la distancia, son mis enemigos Yo tengo una llamada donde sea, mi alma me trabilea Te desespero, permíteme que te vea, te lo juro que si por casualidad volver a verte Por nada del mundo me permitiré perderte Hello, contéstame al teléfono, que solo quiero hablar contigo Otra noche más, que de ti no sé nada, ¿dónde te has ido hoy? Quisiera encontrarte, tenerte al lado mío, otra noche más, que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido hoy? ¿Dónde te has ido hoy? ¿Dónde te has ido hoy? Dime dónde estás, te quiero amarte, te quiero amarte Dime dónde estás, te quiero amarte Te quiero amarte Solo quiero que me dejas, que no me amasen Porque eres una maña, que me hace a mí, me dirás que tú eres para mí Y yo soy para ti, por favor, me gusta a mí Yo quiero saber si todavía tú me extrañas Si todavía piensas que en mis canciones cuando te bañas Tu recuerdo nadie lo empaña Te desespero, devuélveme una llamada por si le llego a España Hello, contéstame al teléfono, que solo quiero hablar contigo Otra noche más, que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido hoy? Quisiera encontrarte, tenerte al lado mío Otra noche más, que de ti no sé nada ¿Dónde te has ido hoy? ¿Dónde te has ido hoy? ¿Dónde te has ido hoy? DJ Carlos ¿Dónde te has ido hoy?